Hola, bienvenidos a un vídeo más, hoy voy a probar el juego que más me habéis estado pidiendo desde el primer vídeo que subí a este canal Todos los vídeos tienen comentarios de vosotros diciendo Prueba el juego PKXD Y yo, pero que es eso, que es ese juego Hasta que lo he cotilleado un poco y he visto que tiene buena pinta, lo voy a probar hoy, voy a ver como va A ver si me gusta, si no Y quiero que me digáis en los comentarios, pues como en cada juego que pruebo nuevo Me gustaría que me ayudárais un poco, que me dierais consejos Así que voy a empezar haciéndome el personaje, es lo primerísimo que me ha salido al iniciar el juego A ver que tal, como va esto Bueno, empezamos, esta soy yo ahora mismo, bastante horrible la verdad Pero vamos a intentar mejorarlo A ver, voy a ponerme este color de piel Ala, podría ponerme la piel rosa si quiero, lila, increíble Pero bueno, de momento voy a ponerme este color Eh, que más, que más, que más Vale, hay unas expresiones bastante monas, bastante adorables A ver, cual puede ser la que más me guste Ay, que mono Bueno, yo creo Ay, es adorable Parecen emojis Vale, pues yo creo que me voy a quedar con... Esta, esta me parece mona, la verdad Eh, he ganado 20 monedas Uy, 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 cuantas cosas hay por aquí 30 qué, qué son esto Qué son, fichas, de qué Paquete Hello Kitty Es todo monísimo De momento, eh, voy con el personaje Me quedo con esta expresión de cara Voy al pelo Menos mal que ya tengo moneditas para poder ponerme el pelo que quiera Entonces, a ver, por ejemplo Este, es bastante mono Tengo que decir Me recuerda a Alicia en el país de las maravillas Y este parece como de Blancanieves Oye, me gusta mucho Este también es muy mono Oye, este es adorable Son como muy de princesitas estos Así que bueno, me voy a quedar este Es el que más me ha gustado Y me cuesta 500 monedas Me cuesta 500 monedas Bueno, no está mal Vamos con la camiseta Vale, hay algunas que no puedo conseguir Me pone directamente las que no puedo comprar Porque no tengo, no tengo dinero Entonces, eh, a ver Uy, hay un montón, hay un montón Pero tampoco me quiero gastar aquí Un montonazo de, de, de dinero ahora mismo Entonces, a ver, voy a ir a las básicas Podría ponerme, bueno, esta es muy sosa O sea, es súper sosa Ay, qué mono, con un gatito A ver, ay, me gusta este Pero es que son muy caras Bueno Eh, yo creo que es mejor que me gaste monedas A que me gaste las cositas estas verdes Porque me parece que va a ser más complicado Conseguir las cositas verdes Así que voy a gastarme Oh, qué monada Me encantan todas No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál os gusta a vosotros? Me voy a poner esta Esta me gusta Pantalones Bueno He cogido unos pantalones que O sea, una camiseta que va a costar un poco de combinar Pero no pasa nada Lo vamos a intentar Ah, esto es gratis Esto es gratis Estupendo Estupendo Cojo lo gratis O qué Guau, es que claro Guau, guau Hay un montón de opciones Ay, pero bueno Sí, voy a coger Voy a ir a lo gratis Voy a ir a lo gratis Ah, mira Este sería el conjunto Pero es que cuesta dos mil más No, me voy a poner este El básico Voy a ponerme este básico Gratis Y pasamos a Un gorrito Me puedo poner un gorrito Ay Ay, ay Una corona Guau Es enorme la corona Tengo que decir Un Nemo Un unicornio Ay, me gusta mucho ¿Qué me pongo? Un pastel También puedo ponerme un pastel No sé Una gorra A ver Esta gorra Uf, es que me va muy grande ¿No? Me gustaría ponerme Una diadema como Como esta Una de estas Quiero esto Quiero esto 20 Cuesta 20 Cuesta 20, chicos ¿Qué hago? ¿Me gasto los 20? O O O 10 Y me pongo esta No, pero es que es mucho más mona esta Que sí Bueno, venga, va No pasa nada Me voy a gastar 10 O sea, 20 Cosas de estas verdes Que no sé qué son Pero parecen muy valiosas Zapatos Sí, zapatos Sí ¿Estos zapatos? Estas son las típicas zapatillas Que yo tengo por casa O sea, yo tengo este tipo de zapatillas Sí Sí, sí, sí Sí Ay, qué monas todas Pues no sé Pues quiero Quiero Quiero, quiero 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 estas Es que quiero estas Sí, cuestan 2.000 Pero no pasa nada Me gustan Me encantan Me parecen Increíbles Y esto es como una mochilita Vale, vale Hola Me encanta Buah, 3.000 Ah, bueno, mira Esta es gratis Oye, pues me pongo la gratis ¿Por qué no? Increíble Vale, ¿y ahora qué hago? ¡Ah! ¡Oh! Hola Si hago así Hace cosas Me encanta Le doy a Ok Perfecto Comprar Sí Me voy a gastar 3.500 Y 20 cosas verdes Compramos Bien Apodo Laya Oh, hola Bienvenido de vuelta A PekkaX Hay un premio especial Esperándote por cada día Que juegues Oh, cada día tengo Tengo un premio Por jugar Ah, y si veo anuncios También tengo premio Ah, increíble Genial Me encanta Mira, he ganado 50 monedas Solo por entrar Perfecto Paquete de iniciante Compra única 1,99 dólares Eh, bueno De momento No voy a comprar nada Decidme si merece la pena El pack inicial Porque ahora mismo Estoy muy perdida No sé qué es lo que necesito Vale Estoy Parece ser que En mi casa No Parece ser Esta es mi casita Eh O no Sí, no Sí A ver cómo es mi casa Becata Becata porque puedo ya Volver a decorar O sea Sabéis que una de mis cosas favoritas Es decorar casitas Y además es enorme Por fuera no parece tan grande Como mola Como mola Bueno, bueno, bueno Ya tocará decorar Ahora voy a investigar Dice que me puedo comprar un vehículo Pues venga Lo quiero ¿Dónde voy? ¿Cómo lo hago? Ah, esto es como mi mochila Vale Y tengo Tengo esto Que no sé qué es Eh, pero lo tengo en la mano Ahora mismo Oh Acabo de tirar confetis Pegatina desbloqueada A ver Hola Lee ahora ¿Qué pasa? Te damos la bienvenida A Pascua Ah, vale Porque ahora hay cosas de Pascua Porque ahora es Pascua Vale, vale Recibir Pues venga Tengo 35 huevos Increíble De Pascua Me encanta Para mí Vale, pero ahora Vale, estas son mis pegatinas Puedes Ah, no Esto es como mi móvil Ah, es mi móvil Es mi móvil Vale, vale Este es mi mundo Parece ser Y aquí cada uno tiene su casita ¿No? Cada uno Ah, mira Puedo saltar Uy, uy, uy Qué futurista Todo, ¿no? Cómo mola Vale, entonces voy a descubrir A ver qué cositas hay Por aquí A ver Uy, uy, uy Es bastante mono todo ¿Esto qué es? Un tobogán Increíble Vale, estas son como las casas de las personas ¿Puedo entrar? Acabo de entrar en la casa de alguien ¡Qué mono! He entrado en propiedad privada de una persona Perdona Perdona, Miriam No quería No quería Pero quiero ver qué tienes Ah, he cogido leche de la nevera Perdona Ya me voy Vale, pues seguimos A ver qué más hay por aquí Vale Supongo que habrá Vale, esto parece ser que es la ciudad, ¿no? O sea, aquí es donde vivimos Y aquí supongo que será la ciudad Pues para Donde están las cosas Para jugar Y todo Hola, cómo mola Te damos la bienvenida a la Pascua Juega a los minijuegos de parkour Y búsqueda de huevos Decora tu casa Y vístete con el mejor estilo Con los objetos de la tienda del evento En el pase del evento También puedes enviar regalos de Pascua A tus amigos Y comprar más con el robot ¡Oh! Disfruta de cada momento al máximo ¡Cómo mola! Pegatina desbloqueada Zanahoria de chocolate ¡Increíble! A ver, ¿puedo bañarme? ¡Hola! ¡Hola, señor ballena! ¿Qué tal? Tiene recompensas ¿Qué más recompensas tengo? Relajarte en un flotador en la playa Ah, vale Conforme vayas haciendo cosas nuevas Te van dando moneditas Vale, vale Aquí están las misiones Completa todas las misiones Antes de que termine el tiempo Para ganar una caja sorpresa especial O sea que si en 13 horas Completo una carrera de crazy run Sin caer al agua Y termino recolectando frutas En menos de 130 segundos Que creo que estas son ¡Ah, no! Hay más ¡Uh! Pero si hay un montón Juega con los obstáculos Del parque del skate Con un vehículo Visita al robot gigante Sigue dos amigos Juega Bueno, bueno Tengo un montón de cosas Por hacer en este juego Vale Voy a seguir investigando Por aquí Aquí parece que ser Parece que es lo de los huevos Esto de aquí, ¿no? O sea, lo del evento De Pascua ¿No? Este es el evento De Pascua Parece ser Pero yo quiero ver Vale Aquí parece ser que hay más juegos Estos son diferentes Ah, no Estos son cosas que puedo comprar Cajas Vale Arcades Supongo que será para más juegos Por ahí A ver ¡Ah! Instituto ¿Qué más? A ver Si entro aquí ¿Qué hay? Vamos a probar ¿Qué hay aquí? Seguro que hay cositas para jugar Vale, sí Esto es una zona ¡Uh! Una sala de juegos ¡Ah! Ya tengo una recompensa más Increíble Porque he visitado al robot gigante ¿Qué es esto? Es lo que Donde acabo de entrar Ah, vale Me parece increíble esto Me parece súper guay O sea, no me esperaba Que el juego fuese tan O sea, que tuviese tantas cosas Tiene un montonazo De cosas Vale, aquí hay para comprar muebles Aquí supongo que es para Pues eso sí Para jugar Voy a ver si puedo jugar algo ¿Puedo jugar algo? ¿Yo sola? ¿Es posible? A ver Jugar ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué estupendo! Seguro que me van a dar Recompensas ahora Ay, me he chocado Perdón No me ha dado tiempo 25 moneditas Oye, no está nada mal Bueno, vamos a seguir por aquí Eh, vale Ahora ya sé que aquí está La zona de juegos Mira Más recompensas Increíble 150 por jugar Voy a salir Porque quiero ver también A ver qué hay aquí Que pone Instituto Este es el high school A ver qué hay ¡Hala! ¡Qué instituto más molón! ¿Me lo puedo quedar? ¡Ah! He cogido un libro Increíble Vale, esto es una clase ¡Guau! Mola mucho Más... ¡Ay! Este es el comedor Para comer Voy a coger una hamburguesa Y me la como Y me voy He entrado al cole Solo para Coger una hamburguesa Increíble Vale, voy a salir Y voy a ver ¿Por dónde he salido? Ah, por el mismo sitio Vale Aún me tengo que ubicar un poco Eh, vale Aquí hay más cosas No sé qué es esto No sé qué es esto exactamente Pero es... A ver ¿Qué es este sitio? Hola ¿Este es el garaje? Quiero mi coche No, no es el garaje Recolectando frutas Ah, vale Tráeme estas frutas Y te daré recompensas Vale Tengo que coger 10 piñas 20 naranjas Y 15 sandías ¿Y dónde están las frutas? Esa es la pregunta ¡Hay una mascota! ¿Puedo tener mascotas? Bueno, bueno Faltan aquí muchas cosas Por descubrir ¡Vehículos! Bien Sí, quiero un vehículo Quiero una moto Quiero una moto ahora mismo ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Hola? Quiero comprar una moto A ver Vale, no, no puedo Cuesta 500 Eh ¿Cuesta 500? ¿De verdad? ¿No puedo comprarme aún nada? ¿De motos? ¿No puedo? Bueno No pasa nada Próximamente Próximamente Vale Veo que hay un montonazo De cosas por descubrir Creo que el vídeo Lo voy a dejar por aquí Porque lo que me falta Es investigar Así que voy a leer Ahora mismo Vuestros comentarios Y Para poder seguir jugando Y saber lo que estoy haciendo Y saber que es lo mejor Que es lo que me tengo que comprar Que es lo que no Así que Me ha gustado bastante este juego Voy a continuar Decidme si queréis que siga Si no Si Bueno Ya sabéis Dejadme vuestras cosas En los comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!